una buena noticia en el tema del conflicto ucrania rusia si es que si es que esto pues es consistente porque acuérdense es una guerra se insiste mucho en querer tener toda la verdad de un lado y del otro y de aquí y de allá no se puede porque es una guerra o sea se informa como cuadrando datos verdad a ver qué dice un lado qué dice el otro cuál es como más o menos del punto medio ahorita hay una información que en principio sale el pentágono pero que también los mismos rusos habían dicho que lo iban a hacer entonces pues como que coinciden ambos lados no el portavoz del pentágono aseguró que si se están viendo el retiro de tropas de la planta chernobyl que tanto generó preocupación porque estarán haciendo ahí que no hay información de si hay filtraciones o no que mil cosas entonces según la inteligencia de los eeuu el ejército ruso ya se está retirando también del aeropuerto de gostomel al noreste de kiev que es pues toda esta zona de chernobyl y toda esta región del norte de ucrania bueno calculan más o menos que al menos 20 por ciento de las fuerzas rusas ya se regresaron a lo que sería bielorrusia se están reubicando bielorrusia pero todavía es un estimado ahora que se están yendo algunos dicen que se están yendo porque quisieron abarcar mucho entonces por una por otra pero están retirando o sea unos dicen se están retirando porque ya lo dieron por perdida esta parte de la guerra lo que es la zona del centro de kiev y todo esto no pues será por una razón o la otra pero qué bueno que se estén retirando no o sea eso eso habla de que a lo mejor se están tranquilizando las cosas siguen en otras zonas bombardeo sigue como quiera algún algún problema por ahí pero está mucho más tranquilo hablaban ahorita ya de confirmación de cese el fuego en mariupol en mariupol eso lo anunció el día de hoy los rusos pero la verdad es que ayer también ayer también anunció un alto fuego en kiev y en chernobyl y fue lo primero que hicieron se supone que el cese el fuego es a partir de ahorita bueno el jueves ya empezó pero se supone que no iban a bombardear esas zonas ayer y lo hicieron lo hicieron les valió que eso también dijeron que habían estado muy buenas las pláticas y a las horas ya dijeron que no hay hay una supuesta descoordinación de lo que se plantea la élite rusa y lo que están haciendo las tropas no ahora puede ser intencional obviamente pero hay información en la que supuestamente y tiene algo de lógica supuestamente no le han estado de dando información completa de cómo era o cómo iba el conflicto en ucrania a vladimir putin por temor simplemente o sea porque le tenían miedo yo sinceramente no no me compro todavía muy bien esta idea o sea también digo si ha sucedido porque de hecho el problema de chernobyl fue ese que no se atrevían a decirle al al presidente de rusia lo que estaba pasando en chernobyl porque hay una estructura muy vertical en el gobierno de rusia y entonces pues no se dicen las cosas más arriba o sea van como dicen endulzando la endulzando la información más arriba y el jefe que la va pasando más arriba más arriba cada vez la endulza más y al final a vladimir putin le podía haber estado llegando aparentemente vamos ganando la guerra todo va muy bien cuando la realidad era otra entonces vladimir putin si veía la información de otros medios y él decía feignios 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 cuando la realidad la estaban perdiendo entonces cuando ya le dan los verdaderos reportes de cómo está ucrania él dice a cañón empieza entonces a ceder empieza a ver altos al fuegos empieza a movilizarse y reforzar la zona de bombas y decir pues no vamos a a ganar algo en lugar de perder todo ganamos una parte pero no pero perdemos el objetivo principal que era quitar básicamente habló de mir selensky y eso eso ya no está en juego o sea eso ya parece ser que no se está hablando puede dar una sorpresa no se ha hablado en la mesa de de negociación por cierto la mesa de negociación se reanuda mañana mañana es viernes no bueno entonces pasado mañana el viernes para ellos este vamos a ver qué tal la verdad es que la mesa anterior pues aparentemente no funcionó de nada y bueno como decía pepe va a haber un alto a fuego en mariupol se va a hacer un corredor humanitario pues ojalá sea real es lo único que sea real y que los dejen ir